Corte informativo Notimex El primer bimestre de este año fue en el que más empleos se generaron, comparado con este periodo de cualquier otra administración. Destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la Expo Antáfia Alimentaria 2017. Además de las importantes pérdidas económicas que sufrieron los estados fronterizos de Estados Unidos, el programa Operación Intercepción de 1969 representó un importante y mal manejado despliegue de recursos federales, acción que podría repetirse con la construcción del muro ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump. Los presidentes del Cluster Minero de Guerrero, Alfredo Phillips, y de la Asociación de Servicios y Suministros y Servicios Mineros del Área de Sudbury, Tom Palangio, firmaron un memorándum de entendimiento para estrechar la colaboración minera. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que ya hizo saber al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos la preocupación del gobierno mexicano, ante el proyecto que analiza la separación de padres e hijos migrantes que intenten cruzar la frontera entre ambos países. El Salvador, Curacao y Jamaica son los rivales que tendrá la selección de fútbol de México en la primera ronda de la Copa Oro 2017, que se disputará en julio. Luego de un inicio complicado de partido, el Real Madrid logró sobreponerse y venció 3-1 al Napoli en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El Museo Británico inauguró la exposición El Sueño Americano, que explora 60 años del movimiento artístico comenzado con el máximo exponente del pop art, Andy Warhol, así como Jasper Jones y Robert Krauschenberg, entre otros.